Tres, mejoramiento de la infraestructura de salud, que ahí tiene que estar un ingeniero, que es el que me va a dar los informes, primero al director del Instituto de Salud para el Bienestar y luego a mí, sobre cómo están las construcciones. Tenemos también que resolver el problema que nos dejaron de muchos hospitales inconclusos. Porque no les interesaba la salud. Lo que les interesaba era el contrato, el moche. Y así, no exagero, nos dejaron como 200 entre centros de salud y hospitales inconclusos. Un cementerio de obras de salud en todo el país. Recuerdo que fui a Ciudad Juárez, Chihuahua, y me llevó el gobernador a que viera yo que habían inaugurado un hospital, pero la pura fachada, como un set de cine, como escenografía, nada más. Y atrás, obra negra. Y se atrevieron a cortar el listón para salir en la foto. Y dejaron ahí tirado el hospital. Pues así como ese, me acuerdo ahora otro, de Ticul, en Yucatán, y así en todos lados. Entonces, tenemos que terminar esas obras. Ni modo que, digamos, ya que se queden ahí, tenemos que terminar de construir esas obras. Y de esa manera, el Instituto de Salud para el Bienestar va a tener trabajo, medicinas y abasto suficiente, personal médico, trabajadores de la salud, al 100, infraestructura y regularización.